Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor, para volar conmigo, dame una mañana. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes, mi señor? ¡Ana, te siento muy mal! ¿Lo que sientes, mi vida? ¡Ana, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia, por favor, no! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Ana! Mi amor. ¡Dios, mi amor! No, 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 pero esta familia se merece estar feliz, Dios. Dios mío, Dios mío, mi corazón. No puede ser, no te puedes morir, no te puedes morir, corazón, por favor. ¡Una ambulancia, por favor! ¡Ana, por favor, no!